Yo no sé si es la nota, pero ese culo no sale de mi mente Cada vez que me acuesto, y es que yo te lo he puesto En servicarro y en puestos, aunque otro pa' ti te he puesto Aunque a nadie le contesto, si me mandas un texto Como difimero el DM, yo me monto en el BM Y baby, de una ley llego a donde estés Y sé que me va a pasar siempre que queme Después de las 12 AM, yo quiero tenerte cerca por más lejos que estés Baby, de costumbre por mi orgullo, yo nunca soy el que vuelvo Pero de nombre te puse insomnio, porque pensando en ese culo ni duermo Te tiré miles de fotos con los ojos y en la mente las conservo Y cuando en la nota me envuelvo imaginándola, observo Pero no es lo mismo imaginar, sentirlo, recordar, vivirlo Chingar y venirnos, al final reírnos, hablar y vestirnos Conmigo se viene como acuario, aunque es pici Quererte pero no estar aquí es muy difícil como de la Yeezy Se engancha los pedales y no de bici Siempre son de designer, LLU, Medusa, Yanusa, Yeezy No sabrá si él es pa' qué va en los piercings Yo con ninguna soy Yeezy Pero si llega a ser tú la que me llama, no me voy a hacer el difícil Le voy a llegar a la location, el de quise Sólo si él es blanquita, como Micky Los de Coca Cuando a las Rolas le explote es que ella se toca Le dice a Netflix eso y que la vuelve loca Por eso me hace los truquitos con la boca cuando voy a aprender Mi peli roja como María Celeste y es que hay que ver para creer Y como Ricky yo la voy a suspender Si tú eres una movie yo te compro todas las tandas Y le llego con toda la banda Soy blanco o negro, aquí nos creemos en los pandas Te hago quitarte del primero a Love Island Te pongo Super Saiyan Rose, te penetro Derrick Rose Yo siempre voy a comer tetos a Allen Rose Yo siempre voy a hundirte loco como DiCaprio a Rose Yo soy tu Wiz Khalifa y tú eres mi Amber Rose Conmigo tú siempre te excedes cuando estamos en la Mercedes Porque yo siempre le llevo a donde estés Y sé que va a pasar siempre que queme después de las 12 AM Yo quiero tenerte cerca por más lejos que estés Yeah Habla Kelly Kelly, que le BR Para irme a ver si Dime Netflix Hola Netflix Indica Night Habla de Sian En la que hay Onda La vida a la fuerza Y otros hombros gratis No modifimerales de AM Yo me monto en el PM Baby, de una ley llego a donde estés Y sé que me va a pasar siempre que queme después de las 12 AM Yo quiero tenerte cerca por más lejos que estés Mucho yo conmigo Gracias por ver el video.